Se presentó un proyecto en diputados para que todos los jueces y juezas paguen ganancias. Algún confundido dirá, pero ¿cómo si pagan ganancias? Claro, pagan ganancias aquellos que ingresaron, y no todos, después del año 2017. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Bien, muy bien. Bueno, importante entender eso. Para mí hay que entenderlo desde el contexto. ¿En qué contexto llega este proyecto? Con un ministro de justicia recién asumido. Sí. ¿Sí? Primer dato. Y segundo dato, en medio de la discusión del proyecto que busca duplicar el mínimo no imponible de ganancias, es que en el día de mañana, si todo sale bien, va a tener dictamen de comisiones en la Cámara de Diputados. Ahí ingresó este proyecto, presentado por el diputado Marcelo Casareto, que es del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, además es presidente de la Comisión de Presupuestos. Es un proyecto que cambia dos cositas nada más. Una es que hace extensivo el impuesto a las ganancias a la totalidad de los jueces magistrados fiscales, los altos cargos del Poder Judicial, algo que hoy solo, por una ley también sancionada recientemente, afecta a quienes van entrando en cargos nuevos, de 2017 en adelante. Y lo segundo es que también afecta a las jubilaciones de jubilados. ¿Qué significa esto? Que con esta ley también se va a calcular ganancias, se va a computar ganancias sobre las jubilaciones de los jubilados. Cuando hablamos de jubilaciones de jueces o magistrados, hablamos de jubilaciones de 250.000, 300.000 pesos. Claro, jubilaciones altas. Muy por encima de la jubilación mínima alcanzada por ganancias, que es si la ley que mañana va a tener dictamen en comisiones termina siendo sancionada, vamos a estar hablando de jubilaciones por encima de los 152.000 pesos. Recién ahí van a empezar a pagar. Es interesante tener en cuenta esto. Los integrantes o los funcionarios de los otros paderes, todos tributan impuesto a las ganancias, ¿verdad? Todas las personas que por la cantidad de ingresos... O sea, es un privilegio en este caso. Exactamente, es un privilegio casi en forma exclusiva. Algo interesante a tener en cuenta es que sabemos que por la distribución de poderes que tiene la Argentina, quienes tienen la disponibilidad para anular leyes son los propios jueces. Esto es un antecedente que es un riesgo a correr. En todo caso, algún juez... Ya pasó esto, ¿no? Ya pasó, de hecho, pero hay que ver si un juez quiere pagar el costo político o correr este camino de anular una ley que tiene una alta demanda social. No es que con el impuesto a las ganancias a los jueces la recaudación fiscal va a crecer en forma exponencial, pero sí va a tener un alto contenido político y simbólico que paguen ganancias. Interesante es que esta ley vigente que hace que los jueces que ingresaron de 2017 en adelante paguen ganancias no fue anulada por la justicia. Es un antecedente a tener en cuenta. Ajá, bien. Digo, hay que leerlo, como bien decís, en un contexto de pandemia, de crisis económica, en donde durante la pandemia los trabajadores han estado aportando todo el tiempo, ¿no? Recién ahora se viene un alivio con la movida del piso, digamos, de quienes aportan. ¿Qué dice el arco político? Bueno, el arco político, a ver, esto también es interesante para la oposición, va a dejar a la oposición en algún lugar interesante de tener que manifestarse cuando se trate este proyecto, al menos en comisiones. Hasta ahora, con el proyecto para duplicar el impuesto a las ganancias, la oposición no solo lo recibió con beneblácito, podemos decir, sino que incluso ha pedido incorporaciones para que se sumen exenciones. Bueno, lo que hace siempre la oposición cuando no es la billetera de su propia fuerza política la que tiene que hacer el aporte en términos fiscales. Me resulta muy interesante y hay que poner mucho la lupa en qué va a ser la oposición cuando se plantee esta idea de que jueces y jueces jubilados también empiecen a pagar ganancias. Yo creo que los votos los van a tener, pero pondría, con aliados sobre todo, pero pondría el ojo en Juntos por el Cambio, a ver qué posición adopta, porque dentro de su discurso rápidamente, como spoiler, podría salir a decir, muestras un ataque a la justicia, quieren una embestida contra el Poder Judicial. Yo creo que naturalmente van a salir en esa línea. Esperemos ver qué pasa cuando el proyecto pase por la Cámara de Diputados. Gracias, Nicolás.